Oye, bro, ¿tú sabes hablar como mona china? ¿Sabes decir así? A ver, échate un uu. Anda, anda, anda. Ah, sí le sabes. ¿Sabes que eres mona china? No, tengo pito. Soy tapito. Es skin tryker, ¿eh? Es skin tryker, ¿eh? Se gana, papu. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Se gana o qué? Se gana o no se gana, no se gana. Oye, ¿tú tienes voz como de un compa mío? Uno que se llama Hanator. Así se llama. ¿No serán carnales? Tiene la misma edad que tú, no. A la ver. Oye, no te regañan de estar tan tarde. No, es que mañana te le clases. Cuya canazo. Ese es el puja 2.0. Si eres tú. ¿Te puedo decir puja 2.0? ¿Puja 2.0? Está bueno. ¿Sí? Va, va, va. Su cosita. ¿Qué? Su... Ah, su cosita. Le heo mal. Espera, ¿qué mierda? No, este men, este men me hace reír. Depende si me pagan extra. Ahí sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién hizo eso? Es que me la metieron. ¿Qué le pasa a este niño? Tengo un amigo así, el Santi, y es gay, literalmente es gay. ¿Y tú qué haces? Y le hacemos bullying por eso. Ah, no le hagan bullying, pobrecito. Oye, bro, ¿tú lloras o facturas? Lo bueno que ya estaba ganando esa partida. Ya parece Culiacán esto. ¿De dónde eres tú, bro? ¿Eres de allí, de Culiacán? ¿De dónde eres? No. ¿De dónde eres, bro? Soy de Quintana Roo. Ah, qué bueno que me hiciste, bro, para robarte. Devuélvanme mi oro. Devuélvanme mi oro, dice. No soy yucateco, la verdad no soy de yucateco. Dicen que eres peruano, ¿es cierto? Dicen que eres peruano. A ver si es... Ven y yo. A ver, están aquí arriba. Pero no hagas así. Están aquí arriba. ¿Qué le pasa? Tengo un look. No, me caí. No puede ser. Ya iba para arriba, los co... ¡Eh, ve, 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 ve! ¡Buena! ¡Buena! ¡Chú! Se ganó. De nada. Gracias. ¡Chú! 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 Se ganó, banda, por fin. Mi primera victoria en Warzone. Tremendo carreo. ¡Hujas, ponte a chambear! ¡Hujas, ponte a chambear! Este es video para el YouTube. ¡Me he fugido! Espérate, espérate. ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Hay una atrás, hay una atrás, hay una atrás, hay una atrás. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al niño? No, 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 no Gracias por ver el video.